espero que esté muy bien para poner los cursores fácilmente y subirlo primero debemos subirlo a la página de w designer que se los recomiendo 100% y los programas que les voy a mostrar también bueno lo primero que debemos hacer es ir al buscador de su preferencia yo uso google chrome vamos a ir a google y ponemos rw designer y lo vamos a buscar vamos a escoger la primera opción que dice rw designer punto com la cual estaré dejando el link en la descripción más los enlaces al programa y todo eso sino bueno aquí arriba vamos a ir a login o a register a crear una cuenta o registrarse y le damos aquí encima de cualquier opción aquí arriba sale lo de entrar a tu cuenta tiene una cuenta sino pues para registrarte ya una vez que se han registrado o logueado le aparecerá esta página la cual aquí pueden rellenar esto de aquí poniendo su descripción vamos a ir a donde dice gallery una vez aquí vamos a entrar en cualquier pack de cursores que veamos aquí vamos a bajar hasta la parte de abajo y aquí abajito les va a aparecer que dice cursores y dice upload cursores que la página que vamos a abrir le vamos a dar aquí a donde dice choose file y vamos a subir uno por uno porque uno por uno bueno porque al subirlos a esta página escogí el que dice alternate alternativo pero aquí en roll van a escoger el que dice alternate select porque tú vas a hacerlo así y a la persona que lo descalide al tener esa persona en el programa cuando descarguen el pack vamos a poner estos estos de aquí que ven aquí este es el pack con el programa yo descargué estos y en el pack trae estas flechitas de aquí esta amarilla y esta blanca y cuando les dan aquí automáticamente si la persona al subir los cursores le puso error que cada uno lleva también el otro programa que les voy a dejar en la descripción es muy bueno también porque lo que hacen es que le dan right click encima del cursor y aquí dice change cursor cambio el cursor que eso es otra otra cosa que me gusta mucho entonces ya que subimos aquí el cursor le pusimos error que queremos que lleve pero en este caso escogí el que dice alternativo que es como les dije alternate select aquí ponemos el nombre que deseamos que aparezca afuera cuando cargue la descripción del cursor no es necesario ponerla aquí vamos a poner universal la razón es para que todo el mundo pueda utilizarlo y aquí en licencia vamos a poner que tienen que dar crédito y no se pueden vender y una vez hecho esto le vamos a dar el nombre no es necesario ponerlo si le vamos a dejar el nombre que está aquí arriba le vamos a dar a cursos una vez haya hecho eso con todos los cursores voy a regresar les dejaré también una nota con los roles de cada cursor y un vídeo para que sepan la importancia del hotpot cuando estén creando sus propios cursores también se me olvidaba comentarles que una vez que hayamos puesto estas dos opciones al subir otro cursor suponer ya subieron otro cursor entonces cuando escogemos otro puntero o cursor como ustedes lo llamen estas opciones de aquí se quedan como programadas y no hay que cambiarlo solo tendrán que cambiar el rol y subirlo y ya bueno una vez subido todos los punteros le vamos a dar aquí a create create cursor set y le vamos a dar open link y new tab ahora lo que va a suceder es que van a abrir una página donde vamos a crear el pack como tal aquí vamos a poner el nombre del pack que en este caso yo pondría pink cupcake bizcochitos entonces aquí vamos a poner el mismo nombre del pack más tu nick para que cuando descarguen el pack pues ese es el nombre que va a tener el pack este es el de arriba es el nombre que va a tener los cursores como tal en la página aquí vamos a poner la descripción vamos a poner aquí vamos siempre siempre vamos a poner de donde sacamos la imagen si no es nuestra y si son cursores que tampoco son de nosotros pues vamos a poner aquí la fuente de donde lo sacamos aquí le vamos a dar la misma licencia que vimos ahorita que era attribution más not commercial vamos a escoger todos los cursores del que subimos para que estén en un solo pack y luego le vamos a dar aquí a create como ven aquí ya se subió el pack lo único que hay que hacer es darle aquí a download y bajan todos los cursores y también van a aparecer una vista previa aquí abajito y aquí para comentar aquí vamos con el tag por ejemplo vamos a ponerle pink para ver así los packs que han subido lo que tienen que hacer es darle a su nombre otra vez y los va a llevar a su perfil y aquí van a ver todos los packs que suban y recuerden que si este vídeo les sirvió de ayuda por favor compartir y suscribirse que es totalmente gratis si tienen alguna duda me dejan saber en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.